¿Qué piensas de esa gente? ¿Qué le dirías a esa gente que se mete con... O sea, que lanza hate hacia una persona, ¿no? Por el hecho de salir... A ver, creo que nadie puede opinar de la vida de las personas, ni de lo que hagan y tal, porque cada uno tiene su propia vida, ¿vale? Entonces, no les da derecho realmente a estar comentando sobre... No sé, a ver, comentando sí, pero en plan, criticando, metiendo en el perfil de la persona, escribiendo, tal... No sé, me parece súper absurdo, ¿no? No sé, yo nunca he hecho eso, no entiendo, sinceramente. Volviendo un poquito a lo que fue tu experiencia en la isla, ¿cuál fue el mejor momento que tú viviste allí como soltera? El que dijeras, me lo pasé genial este día. Ay, no sé. ¿O algún momento que recuerdes así que como especial? Cuando teníamos cinta, salíamos, ¿no? Y entonces como que era un poquito así de desconexión. Veía en la calle, esas calles así tan bonitas, con su vegetación y esas cosas. Y entonces era como, ay, ¿qué pasa, ves? O sea, que las citas eran como los mejores momentos de... Sí, los momentos de desconexión, porque tú estás mucho tiempo en la casa y cuando sales, la verdad es que se te hace un mundo ahí, es maravilloso. ¿Y tu peor momento dentro de la villa que hayas dicho, estaba fatal? ¿Mi peor momento? Yo creo que fue en los primeros días, cuando teníamos que hacer las presentaciones y tal. En las presentaciones porque es un momento, la verdad, súper vergonzoso, menos para mí, porque tienes que decir la típica frase y... ¡Uff! Cuidado, ¿eh? Y el siguiente día que te expones también a las novias y a los demás solteros, sé que también pasaba un poquito más de nervios. En mi caso también se dieron unos momentos bastante duros. Los primeros días fueron bastante duros. Pero bueno.